Santo Evangelio, sábado 30 de diciembre de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40 Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada. Se había casado muy joven y a los siete años de matrimonio había enviudado. Tenía 84 años. Estaba siempre en el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel mismo momento y daba gloria a Dios al blando del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23